Estos son almuerzos. O sea, los almuerzos son bocadillo básicamente de cualquiera de estos. Embutido, tortilla de patata, lomo y queso, bacon y queso, jamón a la catalana. ¿Cómo es jamón a la catalana? Para almorzar, es jamón serrano. Ah, con jamón y tomate. Atún y olivas, caballa. Carne de caballo, patata, salgé, que se llama señor. Carne de caballo. Sí, de caballo. Bueno.